Bueno, nosotros rechazamos ese tipo de hechos que la verdad molestan, duelen, son dolorosos, marcan historias dolorosas y más en esta fecha tan importante donde el respeto a la mujer debe ser la bandera de los nariñenses. Hacemos un llamado para que todos los sectores sociales, políticos, religiosos, de todas las denominaciones, nos juntemos y seguir generando esos valores que nos permitan a nosotros salir de esos puntos críticos donde la misión nuestra ha sido temas preventivos a través de la Secretaría de Equidad de Género y de manera transversal toda la gobernación. Pero frente a estas circunstancias tenemos un reto y es ya dar respuestas inmediatas, que es lo que le solicitamos a las autoridades y que se haga justicia frente a este hecho y frente a todos los hechos que sean de frente a la mujer, especialmente en este caso de barbacojas. De acuerdo con la información de la Fiscalía, en los años 2020 y 2021 el número de feminicidios en Nariño se triplicó en un 367% al pasar de tres víctimas a 14 en el 2021, los cuales a final del año tuvieron un nivel de avance y su esclarecimiento del 100% según la Fiscalía. No obstante, la situación es mucho más grave, pues según cifras del Observatorio de Fundepaz, durante el 2021 en la región se presentaron 20 feminicidios, lo que significa un aumento del 150% con relación al año 2020 cuando se presentaron ocho feminicidios.